Hola, soy Ignacio Molina, estudiante en quinto año de Ingeniería Civil Industrial, ingresado por Plan Común en la UDD. Elegí Plan Común porque era la malla que más me gustaba, además de que me permitía conocer otras materias como Exploración Tecnológica y Proyectos de Ciencia e Ingeniería. Este último me brindó la posibilidad de ver un poco más de las cuatro carreras a las cuales podía optar luego del cuarto semestre. Una de las cosas que más destacó de Plan Común es el alto nivel de los profesores, junto con la cercanía y la disposición que tienen ellos hacia nosotros. Junto con la nivelación en las Físicas y Matemáticas para comprender de mejor forma los ramos que se vienen más adelante.